Lozano es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área, por dos cosas, gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. ¡Lozano! ¡Lozano! ¡No perdona! ¡Conservan sus esperanzas intactas! Hay que entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. ¡Gracias!